Ellos rompieron el contrato que estaba teniendo con nosotros mediante nota firmado por la presidenta y nosotros en el año 2022 trabajamos bastante en los primeros tiempos, trabajamos en conjunto y siempre le incluíamos en proyectos a la sociedad protectora. Sabemos que ellos hacen una buenísima labor atendiendo día y noche a los animales que es para una persona verdad es difícil de atender a varios animales y ellos están haciendo esa labor y queremos también demostrar que nosotros cumplimos con el acuerdo firmado también para este 2023 estaría ampliándose los presupuestos para poder trabajar en conjunto también con los con los presupuestos que ya son destinados. Estuvimos realizando campañas de concienciación sobre el bienestar animal, se puede ver en la página de la Secretaría de Bienestar Animal, también las campañas de castraciones, teníamos un proyecto o tenemos un proyecto de realizar este año, campañas de castraciones con fin de reducir el abandono de los animales en las calles, proyectos abocados a la lucha contra la zoonosis. Sabemos que en la Muni en tu barrio siempre llevábamos vacunas antirrábicas, con un profesional veterinario siempre contábamos con esos servicios también con la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Varios son los proyectos incluidos en este convenio? ¿Algunos se realizaron, otros no? Casi en su totalidad tratamos de realizar varios proyectos e incluso un proyecto a puerta que ya les comenté anteriormente que serían los bebederos para los animalitos que están en la plaga de la terminal, animales de carga. Sí, en la sociedad había mencionado que esto no se cumplió, que no lo incluyeron en los proyectos, que esta sociedad casi no realiza las actividades para beneficiar a los animales, que se puede decir al respecto. Y la verdad que, como ya les dije, se realizó varios proyectos que están en la página de la Secretaría, se puede entrar a ver. Y en los primeros días, como te dije, le incluíamos siempre a ellos, también en el desfile de Mascota y otros proyectos que se venían realizando y siempre estuvieron también presentes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Les gustó de ellos? ¿No les gustó el trabajo? ¿Qué es lo que se presentaron? Y la verdad que, la verdad que ellos presentaron, como te dije, una nota, ¿verdad? Donde renunciaban a esto. Y yo digo que también no podían ellos esperar por un presupuesto del año 2023. Ellos querían inmediatamente, todos sabemos que es una secretaría nueva en el año 2022 se formó, y veníamos realizando trabajo, ¿verdad? Con autogestiones y con ayuda de otras instituciones. ¿Qué sigue a partir de ahora también para la secretaría? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando a favor de los animalitos, vamos a ver qué proyectos más podemos sacar desde la secretaría y vamos a seguir trabajando.